Buenas tardes, Rick. ¿Cómo vamos? Muy bien, ¿ustedes? Bien, con sueñito, la verdad. Sí, es la hora. Ay. Hizo clase de la mañana. Sí. Ay, no. Hoy me tocó levantarme a las cuatro y media. Estaba como el mene, con ojo abierto, con ojo cerrado en la clase. Ay, no. Qué feo. Ah, pero así toca. No, así toca, ni modo. Así que, ahí vamos, ahí vamos. ¿Y ustedes cómo van? Bien, a la carrera con varias cosas. Es que ya estamos terminando. Ya solo quedan dos semanas. Ustedes, yo ya, créanme que yo estoy esperando como agua de diciembre. Esa es situación. Pero ya casi. Ya hoy ya terminé clases con psicodagnóstico 2. Pero falta el informe. Ya el trabajo es de ellos y de ahí, ya de ahí me toca revisar a mí. Pero. Imparte medición 3 también, ¿verdad? Sí. Más bien es extraño. Nunca me habían dado medición 2. Nunca. Hasta este periodo. Pero la verdad que aproveché y a ustedes los estoy moldeando como a mí me gusta cuando llegan a medición 3. Bueno, es lo bueno. Así que. Ok, entonces, pues vamos a iniciar ya. Debemos 11 nada más, pero el tiempo apremia y el trabajo nunca termina. Hasta aquí estamos bien con la clase del día de ayer. Quedó todo claro. Sí, Lick. Perfecto. Entonces, vamos a avanzar hoy y vamos a terminar de ver hoy las últimas cuatro subpruebas. Que empezamos por figura fondo. Vamos a aceptar el call. Mientras tanto, voy a ir abriendo el libro de figuras. Marjorie me pregunta si ya subí la clase de ayer. Déjeme revisar. Si no me equivoco, creo que sí. A ver, es que he subido tantas cosas ahorita. Clase número 27, medición 2, 02 del 12. Ya está subida. Ok. Que he subido tantas cosas en estos días que para qué les cuento. Perfecto. Perfecto. Ok. Entonces iniciamos con la subprueba número 4 que figura a fondo. En el caso de esta prueba, la habilidad específica que vamos a medir es, permítanme un segundo. Las funciones en específico que nosotros vamos a ver es la habilidad en la cual el individuo va a buscar dentro de un fondo confuso y complejo figuras en específico que se le solicita. Y la idea detrás de esto es habilidad, es discriminar estímulos relevantes de los no relevantes. Por ejemplo acá, este es un ejemplo, el ejemplo A en el cual al igual que prácticamente este tema anterior que nosotros vimos de la subprueba 2, posición en el espacio, aquí se presenta igual. Se presenta una figura muestra y se presenta una línea de búsqueda. Y entonces el individuo debe de asociar entonces dónde se encuentran las dos figuras en este espacio de la figura muestra y cuáles se encuentran entonces dentro de la línea de figuras que debe buscar. Igual acá se presenta la misma tarea, solo que ya en este espacio se empieza a añadir una figura que va a volver un tanto más compleja la tarea, como es este fondo que ustedes ven, que es un poco difuso y hace que las líneas incluso se pierda en algún momento esa particularidad de cada figura geométrica. Entonces la instrucción es, mira esta página, ves la figura de arriba de la página y las formas que tiene el cuadro largo que está abajo. Quiero que me enseñes cuál de estas formas que están aquí, o sea, cuáles de la figura muestra. Y vamos a terminar y vamos a aplicar ambos ejemplos con el niño antes de que aplique los reactivos numerados. En este caso, el tope para la subprueba figura fondo es tres respuestas incorrectas en cinco espacios. Adicionalmente debemos de entender de que acuérdense que aquí la particularidad de esta prueba es que llevamos este trabajo en protocolo, trabajo en libro de figuras, trabajo en protocolo, trabajo en libreta de figuras para que ustedes puedan tener esa claridad. Entonces de nuevo vamos acá, mira esta página, en esta página tenemos esta figura y quiero que de esta figura en la línea de abajo, en la línea muestra, me digas cuál de ellos está presente. En el caso, pues obviamente nosotros lo vemos de esta forma y la tarea del niño consiste en señalar entonces cuáles son los ítems relacionados con la tarea. Igual para el ejemplo número dos. ¿Qué pasa aquí? Y lo que les comentaba, ¿qué pasa acá con esta tarea en el ítem número dos de ejemplo? Que aquí ya se agrega este espacio de fondo. ¿Estamos? ¿Sí, Lourby? Y el niño le pregunta, ¿y qué es esa imagen que está ahí? No la veo entre las figuras que están abajo. Sí, entonces usted lo que le va a decir es que no, si esa figura no está presente. Voy a ampliar un poquito más. Si esa figura no está presente en esta línea, entonces no te preocupes, solamente ignorarla. Sí, eso es muy, eso no pasa con tanta frecuencia, pero sí les puede pasar. Entonces realmente debemos de tener la idea de que el niño a ustedes le va a señalar cuál de ellas son las respuestas que se encuentran presentes. Y una vez que nosotros vamos viendo esto, al igual que vimos el día de ayer, vamos a ir colocando en la subprueba dos, subprueba cuatro, perdón. Sí. Vamos a ir registrando las respuestas correctas. En este caso, las respuestas correctas de igual forma están señaladas en la parte baja. Y ustedes ya sabrán cuál en cada uno de ellos es el que aplica. Por ejemplo, en el ejemplo uno tenemos la opción A y E, viéndolo desde esta perspectiva. A, obviamente nosotros estamos al revés. Sí. Entonces la opción correcta para el uno es A y E. Sí. Entonces nosotros vamos colocando en los espacios apropiados la A, bueno, la respuesta realmente que nos dé. De nuevo, la misma observación que les di el día de ayer. Si ustedes no pudieran cubrir, por ejemplo, el protocolo en el cual ustedes están llenando esta información, mejor háganlo con las letras y posteriormente lo califican. Si usted no puede cubrirlo, no haga esta parte de ir colocando bueno, malo, bueno, malo. Sino que copie la respuesta exacta. ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces, ¿con qué se asocia esta prueba? Es muy frecuente que los niños que tienen dificultades en esta prueba normalmente pierden la línea en el caso de lectura. Requieren de mucho apoyo para seguir las líneas de la lectura. Confunden palabras por apariencias semejantes. Entonces, es muy frecuente, aquí les quiero hacer un apartado. Es muy frecuente que el niño tenga ciertas equivocaciones con letras en específico que guardan una similitud, como la B y la D, la P y la Q. Incluso en algunos espacios puede confundir la A y la O. Entonces, no perdamos de vista de que este es un proceso normal. Así que existe una confusión. Pero ya cuando el niño llega a segundo, tercero, cuarto grado y sigue cometiendo estos errores, ya representa una dificultad. También puede omitir palabras o incluso saltarse reglones enteros dentro de un párrafo. No respeta signos de los problemas aritméticos, tampoco respeta signos de admiración, signos ortográficos. Tiene mucha dificultad para trabajar con mapas y gráficos. Se distrae sumamente fácil con el material visual. Y adicionalmente, es una persona que puede llegar a la tendencia de, incluso en algún momento, como realizar una fusión. Cuando ustedes lleguen a Educativa 1, se van a dar cuenta, cuando cliquen en el TALE, que es el test de la lectoescritura, la fusión habla de unir dos letras y conformarlas en una sola. Como por ejemplo, la C y la L, que se puede convertir en una D. O incluso unir palabras como alas, como a las dos de la tarde. Y unirlo como alas, como una sola palabra. ¿Estamos bien hasta acá con la? ¿Con la subprueba 4? Sí. Perfecto. ¿Dudas? ¿Todo bien? Ok. En el caso de la subprueba 5 de Relaciones Espaciales, es la habilidad del individuo para juntar puntos y reproducir patrones presentados visualmente. Aquí debe de, la tarea funciona en tres pasos distintos. Uno es la percepción del modelo, o sea, ver el modelo, planear la respuesta y finalmente ejecutar el plan. Entonces, en este caso, nos ubicamos en nuestro protocolo de respuestas y esta es la prueba en que consiste Relaciones Espaciales. Y la tarea entonces va a consistir en tener en el espacio de arriba una figura muestra y en el espacio de abajo ver que están exactamente los mismos puntos y que el niño debe de hacer la figura muestra como está en la parte superior y desarrollarla igual. Solo que aquí, al igual que en la subprueba de copia que vimos el día de ayer, se debe de tener mucho cuidado con la instrucción porque también se penaliza cuando se sale de ese espacio en particular. ¿Sí? Eso lo vamos a ver con mayor detenimiento el día de mañana. Su tope es de calificación de cero en tres reactivos consecutivos. Debemos de abrir nuestro protocolo en la página de demostración, que es la que acabamos de ver, y vamos a decir lo siguiente. Mira los tres recuadros de esta página. La mitad superior del cuadro tiene puntos unidos con una línea y la mitad inferior solo tiene puntos. No vas a dibujar nada en la parte de arriba del cuadro. Copia abajo la línea que está arriba. Te fijas que la línea comienza en este punto y termina en este otro. Y vamos a señalarlo y le dice tú dibuja una línea igual. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta acá? Esa es la consigna del individuo. Debemos de tener también bastante claridad que existen reactivos de demostración. Esos tres que nosotros acabamos de ver son tres reactivos de demostración. Ustedes lo van a notar que son reactivos de práctica porque dice ABC y ya los que cuentan vienen ya la numeración 1, 2, 3. Entonces cuando nosotros llegamos al reactivo número 3, le vamos a decir realmente es un poco más difícil porque la tarea no solamente consiste en unir los puntos, sino que aquí ya también se le dan dos opciones de pares de puntos, que es este, este y adicionalmente dos verticales. ¿Sí? Entonces aquí ya la tarea se vuelve más compleja porque el niño tiene que determinar cuál de esos pares de puntos es el correcto. Entonces cuando nosotros llegamos a ese tercer reactivo, vamos a decir, ahora vamos a hacer el último ejemplo. Mira el tercer recuadro en la página. ¿Cuántas líneas ves en la parte de arriba? El niño obviamente debe contestar una. Si no lo hace, pues se corrige. Entonces, ¿Cuántas líneas vas a dibujar en el recuadro de abajo? Bueno, obviamente debe de responder una. Solamente hay una línea en el cuadro arriba, así que solo dibujarás una línea en el recuadro de abajo. ¿Ok? Entonces, una vez que el niño comienza a entender esto, nosotros vamos a colocar en estos apartados, en relaciones espaciales, la forma de calificación. Aquí no hay una respuesta correcta en este momento y adicionalmente, recuerden que aquí nosotros tratamos de hacerlo lo más apartado posible. Recuerden que el niño debe de fallar en todos los... Con un punto que falle, el niño va a fallar la tarea. Como por ejemplo, aquí estamos hablando de dos uniones, uniones de dos puntos, pero en la medida que el tiempo va pasando, se va complicando la tarea hasta llegar a este punto. ¿Estamos? ¿Todos claros hasta aquí? Sí. Perfecto. Que solo quiero mostrarles algo. Un segundito. Cuatro, cinco. Ok. Una parte importante que ustedes deben de... Les quiero mostrar acá. Que eso lo vamos a ver con mucha mayor precisión el día de mañana. Es que ustedes van a encontrar aquí, en esta parte. ¿Sí? Entendemos que solamente son dos puntos. Tocamos un punto y un segundo. Pero en el caso, cuando se va colocando mayor cantidad de puntos, se va a ir agregando una calificación de un punto por cada punto tocado correctamente. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a ver el día de mañana con cada uno de los casos clínicos. Para la siguiente subprueba, que es cierre visual, es la habilidad para reconocer una figura estímulo que ha sido dibujada de manera incompleta. En este caso, nos vamos a nuestro libro de figuras. Ya le voy a dar vuelta para que ustedes lo vean. Ya de manera bastante apropiada. De nuevo, ejemplos van numerados, o mejor dicho, van identificados con letras. Y los reactivos ya apropiados, ya llevan el nombre exacto. Entonces, ¿En qué consiste esta tarea? Bueno, nos vamos a ubicar siempre en nuestro espacio de ejemplo. Y le vamos a decir al individuo, observa la página que está enfrente de ti. Ves el cuadro de arriba y los tres de debajo de él. Mira la figura que está en el cuadro de arriba. Ahora, mira las figuras que están abajo. Alguien no las terminó de dibujar. Trata de imaginar cómo se verían si estuvieran completos. Ya terminados, ¿Cuál de estos dibujos se vería como el de arriba? ¿Sí? Entonces, ¿En qué consiste la tarea? Se le muestra de nuevo una figura, una figura estímulo, y tres posibles opciones de respuesta. En estas tres posibles opciones de respuesta, no están finalizadas las figuras geométricas como tal, sino que están fragmentadas. Entonces, al estar fragmentadas, el individuo debe de observarlas y debe de determinar cuál de estas opciones que se le da equivale a la figura muestra que estamos viendo en la parte superior. Entonces, una vez que vamos viendo todo este apartado, nos vamos a nuestro formato de registro y de nuevo encontramos las respuestas correctas en la parte baja y el espacio apropiado para ir colocando si la respuesta ha sido correcta o incorrecta. ¿Con qué se asocia esta subprueba de cierre visual? Con dificultades en el tamaño y la forma de sus letras, con borraduras excesivas, con una dificultad bastante amplia en el tema de reconocimiento del material en tercera dimensión, confusión de letras y palabras en apariencias semejantes, ignora la puntuación, omite palabras o rindones enteros al estar copiando de una muestra, dificultad para concentrarse en tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido. ¿Estamos hasta acá? ¿Dudas con la subprueba número 6? ¿No? Muy bien. Ok. Vamos a la subprueba número 7, que es velocidad visomotora y esta consiste en la rapidez en la que un niño puede hacer señales en ciertos diseños, que es conocido como la eficiencia visomotora. Entonces nos pasamos a nuestro protocolo y de nuevo tenemos dos ejemplos. ¿Sí? Si ustedes tienen que equiparar esta actividad con alguna de WISC, sería con, por ejemplo, claves en el caso de los niños menores a 8 años. ¿Vamos? Entonces la tarea consiste en explicarle, en pocas palabras se los explico antes de que vayamos a la consigna textual, en explicarle al niño de que hay ciertas figuras, como el círculo grande, que tienen dos líneas horizontales o el cuadrado pequeño, que tiene una X al medio. O sea, el niño debe de entender de que a pesar de que hay otras figuras, pero de diferente tamaño, él tiene que marcar esta figura de ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿Cuál va a ser el elemento? Aquí no hay un tope. ¿Sí? Se aplica y tampoco se aplica la totalidad de la prueba si así se permite. O sea, se le da un tiempo en estimado al niño porque no se le permite que termine la totalidad, pero tampoco se suspende la prueba. ¿Sí? O sea, a pesar de que comete errores, no se suspende la prueba. Por ende, vamos a necesitar obviamente un cronómetro o un reloj con segundero y vamos a ubicarnos en el protocolo. Le vamos a decir, quiero ver qué tan rápido eres para hacer señales diferentes en estas formas. Observa. Voy a estar cambiando. Observa aquí en la parte de arriba. ¿Sí? Le señalamos ese primer ejemplo. Observa aquí en la parte de arriba. ¿Ves las dos líneas dibujadas dentro del círculo grande y la X dentro del cuadrado pequeño? No hay nada dibujado en el cuadrado grande ni en el círculo pequeño. Toma tu lápiz y dibuja dos líneas en el círculo grande y una X en el cuadrado pequeño. Asegúrate de que tus marcas no se salgan de las figuras. ¿Ok? De nuevo, hacemos mucho hincapié en que no se salga de las figuras. Ahora mire el ejemplo B. Vamos ahora al ejemplo B. ¿Sí? Misma tarea. Ahora mire el ejemplo B. Esta vez quiero que haga lo mismo, pero hazlo lo más rápido que puedas. Mantén tus marcas dentro de las formas. Cuando el niño termine el ejemplo B, vamos a decirle cuando yo dé vuelta a la página, vas a ver las mismas formas y espera hasta que yo te diga adelante. Yo no le digo adelante, yo le digo comience. ¿Sí? Adelante. Aquí la única forma que nosotros lo utilizamos es pase adelante. Y ahí tal vez. Y si somos así como muy polite, ¿No? De ahí entonces vamos a hacerle entender al individuo de que tiene que señalar la mayor cantidad de figuras que pueda, pero sin salirse de la figura. ¿Ok? Entonces voltee la página y dígale, recuerde, marque los círculos grandes con dos líneas y los cuadrados pequeños con una X. No permitas que tus marcas se salgan de las figuras. Realiza las marcas lo más rápido que puedas. Te voy a dar un minuto y después te diré detente. ¿Estás listo? Sí. Aquí este es un espacio para resolver cualquier duda, cualquier consulta que tenga el niño. asegúrense que antes de darle vuelta a la página, el niño esté completamente claro. Porque si el niño le hace una pregunta en medio de la prueba, usted no puede detener el cronómetro. Entonces, quien se ve perjudicado, obviamente, es el individuo, pero realmente quien tuvo que asegurarse que entendía todo era usted. así que ¿Se entiende hasta acá qué consiste la tarea? Como les digo, muy parecido a claves. Y entonces, en la parte superior vamos a ubicar, ustedes ven, hay numeración del 1 al 8. Hay 8 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y hay un espacio también para los cuadrados y para los círculos. Respondidos, obviamente, de manera correcta. Y al final hacemos una sumatoria a nivel horizontal y posteriormente una operación a nivel vertical para obtener nuestra puntuación cruda. ¿Estamos hasta aquí? ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. Licenciado. Sí. Sí, abrieron el micrófono. Yo sí, es que tengo una duda. A ver. Bueno, se le concede el minuto. Sí. Minuto. Y él tal vez siente que no ha terminado. ¿Qué hacemos? Le decimos detente. Si el niño no ha terminado, lo más probable es que no termine. Lo más probable es que no termine. Si el niño, si usted le dice deténgase y no se detiene, no es como que le va a quitar. Sino que siempre por el tema de mantener el rapor y demás, deje lo que termine. Pero tenga muy claro a dónde terminó. Sí. Y también otro me distraje la duda que si el niño está haciendo de manera desordenada las líneas y las X. O sea, ¿dónde sé yo hasta dónde termino? Ah, ok. Ese es algo importantísimo. Cuando nosotros estamos aquí en este punto, debemos de hacerle entender también de que el niño debe contestar como si estuviera escribiendo de izquierda a derecha y pasándose de fila en fila. Si empieza a contestarlo de manera desordenada, una por aquí, una por acá, una por allá, usted debe de pararlo y debe de decirle que debe de seguir el orden que acabamos de decir. Realmente, les soy sincero, si lo vemos desde esa perspectiva, no tiene, no tiene un impacto a nivel de calificación, pero sí tendría un impacto en el rendimiento del niño, porque el niño obviamente en ese juego de estar arriba, abajo, arriba, abajo, pierde tiempo. Entonces, por eso debemos de instarlo a que siga esa, ese orden. ¿Estamos? Y usted va registrando por ahí, registra la cantidad de ítems correctos y luego hacemos la sumatoria horizontal, posteriormente vertical para obtener la puntuación cruda. ¿Estamos? Sí, está bien. Perfecto. ¿Con qué se asocia esta prueba? con una dificultad en el control de la velocidad y los movimientos de la escritura, torpeza y manejo apropiado de lápiz o tijeras, borraduras excesivas en sus trabajos, dificultades para realizar copias de muestras por omisión o confusión y se distrae fácilmente con el material visual. ¿Ok? Aquí tenemos algunos elementos adicionales como les había comentado. Si el niño podrá terminar de resolver toda la actividad, permítale que lo haga. Sin embargo, se le califica hasta donde terminó los 60 segundos. Me gusta mucho esta parte que dice hay que hacer una marca discreta. No es como que me va a marcar en rojo donde se quedó. Una marca discreta. Discreta pero que usted lo sepa también. No es que le va a poner un punto y de ahí se le perdió el punto y ya no sabe dónde terminó. Entonces hacemos la marca. Si el niño logra terminarlo, permitámoslo. Pero lo único que entra en la calificación es todo lo que desarrolló hasta la finalización de los 60 segundos. ¿Estamos? ¿Dudas hasta acá? ¿Todo bien? Ok. Vamos a la última prueba que es constancia constancia de forma. En constancia de forma. En constancia de forma lo que se evalúa es la habilidad para igualar dos figuras que varían en uno o más rasgos discriminativos como el tamaño, posición, textura, color o sombreado. Aquí nos vamos entonces a nuestro libro de figuras hasta la última prueba que es constancia de forma. y nos ubicamos en nuestro ejemplo A. De igual forma tenemos un espacio de muestra y una línea de búsqueda. Lo ubicamos entonces. ¿Cuál es el tope para esta prueba? Tres respuestas incorrectas de cinco. Nos ubicamos en nuestro libro de figuras y vamos a decir lo siguiente. Observa la página que está enfrente de ti. Verás una forma en la parte de arriba de la página y otras tres de abajo. Encuentra las formas de aquí abajo. Indique al niño la cinta de opciones de respuesta. Esa que tenemos marcada. Encuentra las formas de aquí abajo que se parezcan a la forma de aquí arriba. Las formas que estás buscando aquí abajo pueden ser más grandes, pequeñas, oscuras o claras. que la forma de arriba y pueden estar volteadas de lado o de cabeza. Dos formas de cada una están escondidas aquí abajo. Señala las respuestas correctas. Y cuando el niño o niña entienda los reactivos de ejemplo, vamos a continuar la prueba. Entonces, en este caso, bajo esta instrucción, se debe entender de que aquí tenemos figuras que están asociadas con la figura muestra y debemos de identificarlas. Para este caso, las respuestas serían, bueno, voy a darle vuelta. Tendríamos tanto la figura A como la figura C. Acuérdense que aquí lo que estamos buscando es la figura, aunque esté más clara, más, más oscura, de cabeza o de lado. Eso es lo que nosotros buscamos. Y en este caso, de igual forma, tanto la opción A como la B son las respuestas correctas. Entonces, nos ubicamos en nuestro protocolo y aquí, de igual forma, tenemos nuestras respuestas correctas. Para el ejemplo uno es el A y el C. y para cada uno de ellos vamos obteniendo para este sería el A y el B y vamos colocando entonces los valores para cada uno de ellos. En todos los casos siempre nos vamos a encontrar con dos figuras específicamente. Ustedes ven aquí la B y la C. A pesar de que esté rotada, debemos de entender de que este tipo de ítems debe de responderlos el individuo de manera correcta. ¿Sí? C y B. Aquí podemos obtener tanto la figura A y B, por ejemplo, para las 6. ¿Sí? ¿Se entiende la tarea? Y aquí recuerden que el tope es 3 de 5 respuestas incorrectas. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Con qué se asocia entonces esta prueba? Bueno, con una irregularidad en su letra. Usualmente son niños que tienden a escribir mayúsculas minúsculas de manera indistinta. También pueden confundir letras similares como la N, la R, la H. Hay mezclas de tipo de escritura como pueden escribir en letra de carta, pueden escribir en letra de molde y todo lo asociado. hay dificultad para reconocer palabras familiares y hay una dificultad para reconocer operaciones matemáticas cuando están expresadas en forma de, en otra forma o en otra posición. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Dudas? Y con eso, perfecto, y con eso cerramos la presentación hasta toda la parte teórica y toda la parte de aplicación de la prueba. ¿Dudas? Licenciado. Dígame, Anderson. Con respecto, es que me surgió una duda, no fue durante la clase, una de esas dudas que siempre aparecen después de la clase. Mi duda era de que en la primera, refiero a la primera subprueba en la que aparecen unos carriles y el niño tiene que seguir el carril correcto. En todos esos se le va a dar lo que son cuatro puntos porque el carril principal es de cuatro, creo que en algunos. Sí. En cada sección A, B, C es de cuatro. Sí, en cada uno de ellos. En el único que tenemos nada más la puntuación de uno es en el ejemplo uno porque solo es un carril. Entonces, aquí es uno o cero. ¿A qué me refiero con uno o cero? Por ejemplo, este es de puntuación de uno, pero si ya se llega a salir, por ejemplo, acá, esa puntuación B, aquí es uno y aquí es cero. Por ejemplo, asumiendo, por ejemplo, todo eso que ustedes ven así. Uno, uno, uno. y para este caso los siguientes debe de mantenerse ahí y si hay cambios debe de tener mucho cuidado si son puntuaciones de tres, dos, uno o incluso hasta cero. Es muy extraño una puntuación de cero, pero puede pasar. con respecto, entonces, quiere decir que en esa prueba, bueno, en esa subprueba tiene que mantenerse la línea dentro de esa, del dibujo. Así es. Debe de mantenerse la línea dentro de la línea sombreada. Y si en dado caso es mínimo, por así decirlo, es mínimo el margen de diferencia en que el niño se sale, igual cuenta como una puntuación de cero. En el caso del uno, sí. En el caso del dos, por ejemplo, que tenemos diferentes carriles, voy a, voy a ampliarlo un poco más para que ustedes lo puedan ver. Sí. Entonces, en el caso, en este caso, la puntuación aquí es de cuatro, de ahí aquí es de tres, este es de dos y este es de una. Entonces, si el niño viene acá y sigue por acá y se sale, sí, y regresa y vuelve por acá y se sale, entonces aquí tenemos una puntuación de tres y aquí tenemos una puntuación de dos, sí. Ustedes ven, es como que ustedes tuvieran diferentes colores. El verde... Pero esa puntuación, Nick, se la va a dar, perdón, disculpe, esa puntuación de dos, tres, la da por el segmento, o sea, segmento A, segmento B y segmento C en el que se sale al lío. Exactamente. Por ejemplo, estos segmentos que estoy poniendo en diferentes colores, el azul equivale a un punto, el verdecito claro a dos puntos, el rojo a tres y el verde fosforescente que va en la línea gris equivale a cuatro. ¿Estamos? Obviamente, este valor se le da, como dice Rafael, por segmento, porque hay, hasta este punto, hay H que equivale a ocho segmentos. ¿Estamos? Ok, gracias, Nick. Listo, ¿todo bien? ¿Dudas? Yo tengo una pregunta. ¿JD? O sea que, digamos, en ese segmento, aunque sea que al final él se salga un poquito de la línea, ahí le marco como, digamos, vaya tres. Gracias. Yo ahorita, este, les cuento que tuve que ir por, por el manual de DTVP a mi clínica, porque lo tengo que escanear, porque los otros manuales por eso no se los he dado, porque le falta un montón de cosas, está muy, muy feo. Entonces, tuve que ir ayer a mi clínica a traerlo y no contaba con eso, entonces lo tengo que escanear, entonces para que me tenga un poquito de paciencia. Este, bueno, un anuncio breve, ya me queda menos de un minuto para que se termine la sesión, así que cuando se corte, vuelven a ingresar al mismo. Pero les quiero mostrar, cuando volvamos, que en el manual ustedes van a encontrar ejemplos de cómo calificarlo. Estos son los ejemplos para la subprueba 3 de copia y así vamos a tener también para subpruebas también adicionales y vamos a tener algunos casos en la parte final. Ok, entonces ya vamos a volver ahorita para que veamos esa parte acá. Ok. Ok.